Música Oye la rumba ya va a comenzar, agarramos la cuenta hacemos a gozar Oye la rumba ya va a comenzar, agarramos la cuenta hacemos a gozar Oye la rumba ya está comenzando, todo el mundo echen pa'ca Oigan el ritmo de la conga y la clave, del cerro también del timbal Oye la rumba ya va a comenzar